¿Qué pasa socios? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial. Aquí seguimos con los retos de misión de Gran Turismo Sport. Acabamos la fase 5 sin demasiadas complicaciones, así que en el episodio de hoy vamos a liarnos de lleno con la fase número 6. Vale, pues vamos a retos de misión. He estado trasteando un poquito experiencia en circuitos y haciéndome todas las carreras disponibles en el modo GT League. Pero bueno, nuestro objetivo es hacer los retos de misión. Una vez que finalicen estos retos de misión, nos metemos de lleno a las partidas multijugador. Ok, bueno, pues seguimos retos de misión, como ya he comentado. Y continuamos con la fase 6.1. En este caso es Festival de Northern Isle con un evento de coche de garras que vamos allá. Como siempre, el coche que tengo disponible es el Lancer, que en otras ocasiones ya lo he cogido para este evento, así que directamente lo cogemos y al lío. Bueno, llevamos un par de intentos. No termino de girar. He estado trasteando un poquito las opciones, pero no le veo yo... Vamos a hacerlo limpio. Más o menos. Sí, sí, sí. Vale, simplemente, la cuestión era simplemente coger las curvas limpias. Las dos primeras veces que me he lanzado como un loco. Y no, no era cuestión de derrapar, era cuestión de frenar y coger la curvita. Bueno, pues seguimos con el evento 6.2. Carrera de velocidad en Interlagos. Seis vueltas. Uff, va a ser larguito. Vamos allá. Bueno, socios, resulta que estaba probando hacer ahorro de combustible y me he sacado. Pero bueno, ha sido un poquito... No he caído en grabarlo y me ha pasado. Me ha pasado esto. Nada. Ha salido, así que vamos a continuar. Rally cronometrado, fase 6.3. Rally cronometrado en Tokio, carrera nocturna. Vamos a ver. Bueno, después de un par de pruebas, coche súper pesado. Jugar un poquito con el efecto derrape. Un poquito. Y mucho cuidado con los coches tapón que me he encontrado ya con alguno. Se pone a cambiar de carril de buenas a primeras, ¿ves? Por ejemplo. ¡Guau! Vamos, 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 vamos. Ahora vamos un poquito mejor que antes. No, es bastante factible, ¿vale? Es bastante realizable. Ya que antes lo he hecho súper mal y he quedado a un segundo de sacarme el oro. ¡Guau! Aquí me la comió. Aquí me la comió directamente. Vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, vamos por el estilo que antes. Vale, bien, 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 bien. Este es el que me hizo tapón antes. A ver si me lo he quitado de encima. ¡Qué mal! A lo justo, a lo justo. Así me vale, así me vale. Salimos de aquí, de este desastre. Y tiramos millas. Fase 6.4. Batalla de dos vueltas en Kioto Driving Park. Bueno, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Remontar del octavo. Vale. He pasado ahí por los pelos. Vale, no vamos mal. Venga, no vamos a ver. Uf, mal vaca. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos terceros. A tres segundos. Es posible. A dos con siete. Uno con tres. Uh, he pasado ahí Pon los pelos, pon los pelos Pon los pelos Vale, hemos pasado Ya dependemos de nosotros No cagarla, no cagarla Vamos bien Perfecto Perfecto No No, no te pongas a ver Para ahora Bueno Hecho Segundo intento La verdad que bien Bastante bien El coche se pega Se pega como una napa Y es fácil Entre comillas Trazar las curvas Lo que sí que es bastante rápido Pasamos a la fase 6.5 Que sería el festival No Ferrisel Con evento coche de garaje Me temo que esto es para coger Nuestro querido Lancer Evolution Rally Car Vamos a ver Ya llevo varios intentos Hoy subí cearista Oro No confusio Car me El cabajito Quintín Ya notionía Into el cabajito Al ointestrío Y lo lento de la reforma La franquilla Pues nada, al final sin tocar freno de mano Lo intento varias veces, tocando el freno de mano Pero veía que eso se me descontrola mucho Y más con el asfalto mojado Así que en plan técnico Pero vamos, despacito Pasamos por lo tanto a la fase 6.6 Combate terrestre con un Nissan VGT Vamos a ver Vale, vamos a ver Como que despacito Tres vueltas A remontar Lo siento Vamos, llevamos cuartos Vale Es un coche pesadito No estamos siendo muy ortodoxos, la verdad No, 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 no No, 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 no Vale, ya los primeros Ahora es conservar la calma Trazar bien Con cariño Nice Vale Vale Uh, me están cogiendo Me están cogiendo Vale Vamos, salimos bien Pero ahí en esa secuencia de curvas He perdido bastante Vamos. Vamos, vamos Vamos, vamos Esos Vale, buena, buena, he hecho la horquilla bien, he ganado ahí un segundito. 2x1, 2x2, ahora sí, ahora sí, la he trazado un poquito con más cautela, pero me ha valido para no perder tanto tiempo, que la otra vez fue bestial la cantidad de tiempo que perdí. 3x2, vamos bien. Buah, apuradito, apuradito. Pero vamos, ya está, ya está, esto ha ganado. Sí, sí, ya he sacado suficiente ventaja. Vamos para la siguiente. Fase 6.7, carrera nocturna con un coche del Grupo B en Sardeña. Cogemos, como no, nuestro querido Lancer Evo. Ay, Dios mío de mierda, Dios mío de mierda, Dios mío de mierda, joder. Su puta madre, su puta madre, quedado a 9000 esinas, tío, de... Joder, qué rabia me da. S 103, 4, 6, 20, x6, 10, x6, 12, x6, 8, x9, 100... ¡Suscríbete! Vale, vamos a ver. 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 Vale, a ver. Vale, se ha conseguido, bueno la estrategia en este caso ha sido básicamente ir con el primer sting con duros, administrando combustible, consiguiendo un poquito de ahorro y haciendo dos stings con medios y dosificando el combustible. De esa manera el segundo clasificador ha tenido que forzar una parada en boxes justo en la última vuelta y ha sido sencillo. Lo que pasa es que son 30 vueltas. Bueno, vamos a ver qué regalo tenemos con la fase 6 por completarla. Bueno, está bien. Pues nada socios con esto terminamos la fase 6 de los retos de misión. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado dejad un likazo, dejad un poquito en los comentarios que os parece y poco más. Nos vemos en la fase 7 de los retos de misión del modo campaña de Gran Turismo Sport. Hasta luego. 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 Hasta luego.